El Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL, te ofreció un resumen de las funciones y competencias de los cargos ofertados mediante convocatoria pública para la Fiscalía General de la Nación. Recuerda que CESJUL ofrece además un curso de capacitación para enfrentar esta convocatoria, que está disponible en nuestro sitio web www.cesjul.org. Secretario o Secretaria Administrativo 2. Recuerda que el propósito principal de este cargo es Apoyar las actividades administrativas de comunicación, correspondencia y archivo para cumplir con los estándares de calidad, procedimientos establecidos y normativa vigente. Este cargo tiene nueve funciones esenciales. Elaborar las comunicaciones, documentos y demás escritos requeridos y efectuar su registro en los sistemas de información, bajo los criterios y estándares de calidad establecidos. Brindar apoyo técnico en la organización del archivo y bajo los lineamientos, estándares de calidad y la normativa vigente. Realizar la recepción, clasificación, trámite y organización de la correspondencia de acuerdo a los procedimientos establecidos. Realizar y preparar los informes y oficios de respuesta a otras entidades o dependencias, de acuerdo con los lineamientos del superior inmediato y normativa vigente. Llevar la agenda, logística y demás actividades de gestión de la dependencia, de acuerdo a las necesidades y los lineamientos impartidos por el superior inmediato. Mantener actualizados los registros de la dependencia de acuerdo a los procedimientos establecidos. Atender a los usuarios del servicio brindando la orientación e información que esté autorizada por el superior, en cumplimiento de las políticas y directrices institucionales. Aplicar las directrices y lineamientos de la arquitectura institucional y del sistema de gestión integral de la Fiscalía General de la Nación. Realizar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. ¿Qué debes estudiar para preparar tu examen a este cargo? Según el manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, los conocimientos básicos o esenciales asociados a este cargo y sobre los cuales debes centrar tu formación son Técnicas de atención al usuario, normas de archivo y correspondencia, funciones y objetivos de la Fiscalía General de la Nación, normas y procedimientos de organización y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, sistema de gestión integral, gestión documental. Recuerda que para este, como para cualquier concurso, debes además fortalecer los siguientes componentes. Comprensión y análisis de lectura para afrontar las pruebas. Análisis lógico, espacial y matemático. Conocimiento de la estructura del Estado, las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, así como el andamiaje institucional del país. Derecho penal. Así no seas abogado o abogada, recuerda que la Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma han cometido algún delito. El derecho constitucional es un elemento esencial para comprender los derechos fundamentales, los principios y funciones de los poderes públicos y las entidades nacionales, incluida la Fiscalía. Estos y otros contenidos están disponibles en la capacitación que te ofrece SESJUL. SESJUL.